¿Cómo se va a lograr el partido de hoy? La verdad es que hoy no hemos competido. Yo creo que hacer un poco de autocrítica, no echar el balón fuera y mirarnos cada uno a nosotros mismos. Estamos en tercera y aquí hay que competir desde el primer minuto hasta el 90. No nos vale con una victoria, tenemos que ser exigentes y ambiciosos y seguir creciendo. Tenemos que mirarnos cada uno y al final no hay ninguna solución mágica. Lo único que nos va a acercar a conseguir los resultados es el trabajo duro y la exigencia de cada uno en sí mismo. ¿Es verdad que en ocasiones los resultados han faltado efectividad que al final han llegado a votar? Insistir, creer, confiar en el trabajo y al final también los partidos se deciden en las áreas. Hay que ser ganadores en las áreas y creo que no lo hemos sido. ¿Ha asustado quizás el equipo también anímicamente que los goles de ellos hayan venido por fallos propios? Al final tenemos que ser conscientes de la situación que estamos. Las ocasiones del rival suelen ser errores nuestros y estamos en tercera. No podemos cometer errores y la situación que estamos menos. Tenemos que ser más consecuentes con las pérdidas en nuestro campo, con los errores que cometemos. Y como te he dicho, que no hay aquí la única solución, lo único que nos va a acercar a los resultados es ser más exigentes, cada uno con nosotros mismos y el trabajo. No podemos decir nada. Si al final venimos aquí a Coria y hay no sé cuántos desplazados, no hay nada que decirles. Tenemos que nosotros darles en el campo. Así que no vale de nada las palabras que digamos, sino que tenemos que ofrecerles dentro del campo.